Esta canción es para ti Soy tuyo Tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free I am free Abre los ojos Mírame Entienda que Yo por ti moriré Te quiera mi alma Es mi corazón Pues tu amor es mi salvación Tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free I am free Tanto te quiero para mí Tanto te quiero El mar no me puede hundir Baby El mar no me puede hundir Y tenemos que prohibir